Hola de nuevo, aquí estamos con el curso de SEO de SiteGround y hoy vamos a ver un plugin que ha captado mucha atención en los últimos tiempos, es un plugin para SEO lógicamente y se llama Rank Math. Como todos los plugins WordPress se instala de manera gratuita aunque tiene también alguna versión premium con funcionalidades adicionales y se presenta como el mejor plugin de SEO para WordPress, como hacen un poco todos. Vamos a ver un poco sus características, sus ventajas y si tuviera sus inconvenientes también. Una vez instalado de activo como muchos otros plugins nos va a ofrecer un asistente de instalación que es bastante recomendable utilizar, sobre todo si necesitas algo de ayuda a la hora de configurar opciones para lo que te recomendaría el modo fácil, donde vas a acceder a las funcionalidades más importantes, más adaptadas al sitio que tienes actualmente y simplemente seguir un poco qué funciones quieres activar del plugin. Por otro lado si ya tienes conocimientos de SEO pues bueno puedes acceder al modo avanzado del asistente de instalación y configurar algunos aspectos que bueno otra persona podría tener dudas y tú ya sabes que necesitas aplicar o activar. ¿Por qué? Porque Rank Math se basa en un sistema de módulos donde tiene un montón de funcionalidades que no tienes por qué activar todas por defecto, sino que puedes activarlas a voluntad. Dentro del asistente de configuración si quiero llamar la atención un paso concreto de analítica donde te anima a crear o conectarte con una cuenta en Rank Math. Rank Math es el sitio web de los creadores del plugin y bueno te ofreces y te conectas una serie de herramientas adicionales como conexión con tu cuenta de Google Analytics etcétera, inteligencia artificial de análisis de contenido que personalmente considero que ahora está un poco verde y no es necesario y una serie de puntuaciones SEO que te dan en base a los criterios que ellos establecen y que bueno no tienen nada que ver con otros estándares del mercado con lo cual es un paso que parece obligatorio sin embargo te lo puedes saltar fácilmente al abajo de cada paso del asistente tienes una opción para saltarte el paso y este sería uno de ellos y bueno más adelante si tú quieres o quieres probar estas herramientas te puedes conectar a Rank Math en cualquier momento y de hecho te lo recordará en algunos de los pasos y ajustes del plugin. Y como te decía que está basado en módulos me voy a saltar el asistente porque básicamente lo que te pregunta es si quieres activar módulos de los disponibles. Los vas a tener en el escritorio de Rank Math ahí vas a tener todos los módulos disponibles algunos van a depender de los plugins que tengan instalados. Los recomendables siempre van a ser el monitor de 404 que esto es algo que normalmente tienes que instalar un plugin adicional para tenerlo y lo que hace es rastrear o vigilar que los visitantes a tu página que tengan errores del tipo 404 que una página que no se ha encontrado para que puedas actuar sobre ellos. Esto es muy importantísimo y con esto te ahorras un plugin que otros plugins de SEO no incorporan o tendrías que instalar un plugin adicional. Como te decía si tienes plugins como ACF, AMP o quieres conectarte con Rank Math para obtener las analíticas o la inteligencia artificial de contenido bueno pues puedes activar estos módulos igual que si utilizas el plugin BBPress para crear foros o BuddyPress para crear redes sociales. Siempre es interesante activar no obstante el SEO de imágenes fundamental o la nueva aplicación o API de indexado que ha lanzado BIN y Yandex y también que se llama IndexNow que lo que hace es mandar tu contenido a la API de los motores de búsqueda BIN y Yandex en el mismo momento en que se los publican. Siempre va a ser interesante tener el contador de enlaces para saber los enlaces de entrantes y salientes, el SEO local y la gestión de redirecciones. La gestión de redirecciones es algo que requeriría un plugin adicional y que en este caso Rank Math incorpora en su versión gratuita del plugin. También tiene gestión de esquema o datos estructurados y un gestor de perfiles para que tú decidas qué perfil de usuario va a tener acceso a qué herramientas de Rank Math. Por último, en la última capa tendríamos el análisis SEO que es esta puntuación SEO que te decía que es propia de ellos y no es necesario activarla y el mapa del sitio. Fundamental en todo sitio WordPress o en todo sitio web tener un mapa del sitio y poder gestionarlo. Y bueno, un par de herramientas más. Si utilizas WebStories o tienes una tienda online con WooCommerce convendría activarlo en caso de tenerlo para poder mejorar el SEO, el posicionamiento de tu tienda online o como hablaba hace un momento de tu red social o foros. Dependiendo de los módulos que tengas activos te van a aparecer una serie de menús aquí como submenús del menú principal Rank Math donde configurar cada uno de estos módulos. También vas a tener una vez estén activos un botón de ajustes para ir a cada sección y configuración de estos módulos de SEO. Los primeros ajustes que debemos configurar, como en todo plugin, siempre van a ser los ajustes generales del plugin, en este caso de Rank Math. Aquí vas a poder configurar algunos elementos que también tienen otros plugins, como quitar la base de la categoría, donde normalmente WordPress siempre te pone Category o categoría, barra y al nombre de la categoría puedes quitarlo. Esto viene activado por defecto. En caso de que no lo quieras, pues lo puedes desactivar simplemente haciendo clics. En el caso de redirección de adjuntos también es un ajuste recomendado porque WordPress tiene una manía, una forma de funcionar, que cada vez que insertas una imagen crea una URL donde se va a mostrar una página con solo esa imagen. Esto genera muchísimas URLs que esto es poco conveniente para el SEO. Lo que hacen estos ajustes de este plugin SEO y de otros es que cada vez que insertas una imagen como adjunto, redirecciona la página del adjunto a la imagen en sí. Con esto te evitas un montón de URLs que se generen automáticamente. Y bueno, pues tienes aquí añadir, por ejemplo, hacer que todos los enlaces externos sean nofollow o enlazar el fichero de imagen con nofollow para que estos enlaces siempre sean con la relación de enlace nofollow. Si no sabes lo que es esto, te recomiendo el vídeo también de este curso sobre las relaciones de enlace. Muy interesante. Esta es una serie de funcionalidades que no vienen en otros plugins SEO o no vienen en todos y que pueden ser interesantes, pero siempre aplícalas con criterios, sabiendo exactamente qué es lo que estás haciendo. Porque esto te lo va a aplicar a todos los enlaces externos y esto te lo va a aplicar a todos los enlaces de imagen. Con lo cual, los automatismos pueden ser buenos cuando lo tienes muy claro, pero peligrosos cuando pueda haber excepciones. Igualmente te ofrece abrir todos los enlaces externos en una pestaña o ventana nueva. Esto puede ser interesante o puede ser justo lo contrario de lo que quieres hacer. Con lo cual, siempre hay que revisar todos estos ajustes. Y también tenemos funcionalidades de migas de pan que puedes incorporar en tu plantilla. Gestión de imágenes, que puedes automatizar el etiquetado alt y title de las imágenes de manera añadiendo una serie de variables como el título de la imagen o el título de la publicación, etc. Estos automatismos, como te digo, comprueba primero cómo los hacen, si están acordes con tu estrategia de posicionamiento o no, y si no, desactívalos. Como en casi todos los plugins de SEO, te puedes conectar con las principales herramientas para los masters que existen de los buscadores y viene con un editor de robots.txt y de archivo htaccess. El archivo htaccess nunca recomiendo editarlo desde aquí porque puede romper tu web y sería un problemático acceder de nuevo. Tendrías que rápidamente buscar el acceso al servidor o FTP. Bueno, iba a ser una complicación, no te lo recomiendo hacer nunca. Y no así el robots.txt, que bueno, te ofrece un robots.txt por defecto que puedes modificar de manera sencilla. Aquí no habría ningún problema para lo que es la estabilidad de tu web, con lo cual, bueno, pues puedes editarlo desde aquí. En los otros ajustes tenemos algún elemento muy específico, como lo de la puntuación SEO que te comentaba, o algunos CMS específicos, descabezados, que se les llama, o headless, que suele ser cuando se le quita un poco toda la capa de gestión administrativa y se queda con un mero HTML. Y también tienes la opción, como en otros plugins de SEO, de añadir URLs automáticas en el RSFID, para que cuando te copien el contenido por lo menos venga un enlace de vuelta. Aquí también tienes los ajustes del monitor 404, con dos modos, simple avanzado, simplemente prueba el que más adapte a tus conocimientos y forma de hacerlo. Y también los ajustes de redirecciones, donde puedes definir un comportamiento para todas aquellas URLs que tengan un error. Les puedes dejar el 404, es una página que ha fallado, o puedes hacer que automáticamente redirijan a la página de inicio o a una URL que tú definas. Mi consejo es que no hagas redirecciones automáticas de este tipo, de ninguna. Gestiones cada error 404 y redirecciones a una página correcta, indicada y adecuada. El tipo de redirección que puedes hacer, por defecto de este tipo, si quieres hacer la redirección automática de publicaciones. WordPress hace una redirección automática cuando cambian los slugs, los enlaces permanentes, pero puedes modificarlo de manera que también se adapte a otros tipos de contenido, cosa que WordPress no hace por defecto. Esto sería conveniente en cualquier caso. Y luego ya entraríamos en los ajustes de cada uno de los módulos. El fundamental, que en Yoaseo se llama apariencia en el buscador, aquí se llama títulos y meta. Bueno, está repartido entre títulos y meta y ajustes del mapa del sitio. Te animo a que revises el vídeo sobre Yoaseo para ver que las configuraciones en apariencia en el buscador, al marcar una opción ya definíamos el indexado o no de una página y se aparecía en el mapa del sitio. Aquí en el caso de Ramad viene por separado. Por un lado, los títulos y meta vamos a decidir para cada tipo de contenido, si queremos que indexe, que no indexe, que sea no follow, que sea follow, etc. Y luego, además, en los ajustes del mapa del sitio, tenemos que indicarle si queremos que cada uno de estos tipos de contenido, independientemente de lo que hayamos decidido sobre su indexado, queremos decidir que aparezca o no en el mapa del sitio. Tienes que tener esto en cuenta porque no lo hace con un solo clic. Me parece más lógico la forma que lo hace Yoaseo en este caso. Y aquí tendrías que hacer como dos clics para hacer un poco lo mismo. Yo siempre digo que no tiene sentido que le ofrezcas a los rastreadores en el mapa del sitio una URL y que luego, cuando la visite, la URL tenga una etiqueta de no indexes. Es como hacerle dar una visita de balde sin que tenga utilidad. Visita esta página, pero no me la indexes. No tiene sentido. Estás consumiendo recursos excesivos del buscador y es posible que te pudiera llegar a penalizar si haces mucho esto. No quiero decir que RunMath te vaya a penalizar, puede tener una penalización, pero debes tener en cuenta que son dos pasos para algo que es lo lógico que es. Si algo no quieres que se indexe, además que no aparezca en el mapa del sitio. En todo lo demás funciona como todos los plugins SEO. Vas a decidir para cada tipo de entrada, en este caso, si va a aparecer o no en el mapa del sitio y puedes incluir campos personalizados. Y en el caso de los títulos y metas, además de las opciones de indexado, vas a poder elegir el separador dentro de los títulos de cómo se van a aparecer los snippets en Google y algunos ajustes más en lo que se refiere al aspecto. Cómo definir una etiqueta para los títulos, capitalizarlos o no, que es una opción que se utiliza mucho en el mundo anglosajón, el tipo de tarjeta de Twitter. Bueno, aquí lo tienes por cada contenido. Si has visto el vídeo de Yoaseo, verás que allí lo hace de manera general. Aquí puedes tomar una decisión distinta para cada tipo de contenido y es una de las diferencias entre los dos plugins. En cuanto a SEO local, es la opción de la etiqueta de la ficha de Open Graph, esa gran ficha de información que aparece en Google para empresas o personas. Puedes definir aquí el nombre de la persona o la organización, subir un logo por defecto, definir aquí sí que más campos que lo que puedes definir, por ejemplo, en Yoaseo. Aquí incluiría varios de los campos que con Yoaseo tendrías que adquirir el plugin premium o la extensión llamada SEO local. En este caso, por ejemplo, RamMath lo incluye de manera gratuita. De hecho, parte del éxito de RamMath ha sido gracias a esto, a incluir funcionalidades que otros plugins SEO incluyen de pago, ellos incluirlas de manera gratuita. En el caso de SEO local, no es todo lo que ofrece Yoaseo local, pero sí que incluye bastantes características o cosas que puedes definir que en el caso de Yoase tendrías que pagar por ello. En el caso de las metas sociales, las etiquetas OpenGraph, pues bueno, puedes indicar aquí tu red de página de Facebook, la autoría, la administración, si tienes una aplicación, etc. Igualmente, puedes configurar tu página de inicio, si no es una página de blog, pues definiendo cómo se va a crear el title para el snippet de los buscadores, para el fragmento que se va a ver en los buscadores como resultado de búsqueda, en base a unas variables. Esto funciona igual prácticamente en todos los plugins de SEO que incluyen este tipo de funcionalidad. Puedes añadir aquí variables, como quiero que aparezca el título del sitio primero o primero la descripción del sitio, etc. Y esto lo puedes hacer para todos los contenidos. Las entradas, por ejemplo, lo mismo. Puedes definir, mira, quiero que aparezca primero el título de la publicación, si tiene paginación, me pones la página que es, luego me pones el separador y luego el nombre del sitio. Puedes decidir, oye, no quiero que aparezca el nombre del sitio y esto es lo que va a aparecer y lo que va a generar la etiqueta title. Esto funciona igual en todos los plugins de SEO que tienen esta función de reescritura o rebride de títulos. Dentro de títulos y meta, los ajustes muy interesantes que tiene RAMMAS son, bueno, desactivar los archivos por fecha, el título para páginas especiales, como resultados de búsqueda, etc. Y si quieres, por ejemplo, aplicar la etiqueta no index a todas las páginas que se generan de resultados de búsqueda, considero bastante interesante. O incluso podrías aplicarlo a sus páginas, página 2, página 3, etc. O incluso páginas individuales. Eso es una decisión en base a criterios SEO y de estrategia SEO que te recomiendo siempre que analices. Tiene mucho potencial el plugin, puedes aplicar muchas opciones de indexado o no indexado de manera automática, pero comprueba siempre qué es lo que está pasando, no vayas a de repente aplicarle no index a una de las páginas que más tráfico está trayendo a tu web. Con lo cual estos automatismos son muy golosos, parecen muy cómodos, pero cuidado con ellos, piensa siempre y comprueba qué es lo que está pasando a nivel de código fuente de tu página cuando marcas cualquier casilla de estas, mira a ver qué pasa en las páginas individuales, a ver si hay alguna etiqueta y puedes estar creando un problema de SEO en vez de mejorándolo. No todos los ajustes de los plugins de SEO mejoran el SEO. Puedes arruinar completamente el posicionamiento de tu web configurando mal tu plugin de SEO. La característica de IndexNow o indexado automático que se puede provocar en Bing y en Yandex, bueno, no tienes que hacer en realidad nada, lo único que incluye es una herramienta donde puedes enviarle un montón de URLs adicionales que no tuviera ya esta API, mi consejo es que no le mandes demasiadas, porque no puede no atenderlas todas las peticiones, incluso bloquear peticiones de tu sitio durante 24 horas o más. Va a funcionar automático, lo que va a hacer es que cada vez que le hagas una publicación, no va a esperar a un rastreo natural, sino que el motor de Bing le va a mandar esta herramienta mediante su API, le va a mandar una comunicación de que hay una publicación nueva y que la indexe ya. De eso se llama IndexNow, indexado ahora. Esto es una funcionalidad que cada vez incluye más plugins de SEO para WordPress y bueno, por compararlos un poco, que siempre es bueno saber lo que tiene uno y lo que no tiene el otro, en el caso del IndexNow, el Yoaseo, por ejemplo, solamente lo tiene en su versión Premium. Hay otros plugins, además de RamMath, que también lo incluyen de manera gratuita. En el gestor de perfiles, simplemente decides a qué va a acceder cada perfil de usuario dentro de los ajustes, unas configuraciones por defecto bastante lógicas. Y quizá de lo más interesante sería el monitor de errores 404 y la gestión de redirecciones, precisamente por su carácter de que suele venir incluido en las versiones de pago de otros plugins, como en Yoaseo, por ejemplo, que incluye el motor de redirecciones, aunque no monitor de 404, o para el que necesitarías algún otro plugin que haga esto, el registro de errores 404 en tu sitio, y que te ayude a hacer redirecciones para no perder el posicionamiento en páginas que o bien has borrado, o alguien ha tecleado mal, etc. En este caso, como no tenemos ningún error, pues es una página de pruebas, vamos a verlo en una web real cómo se funcionaría el monitor 404. Lo que veríamos sería una pantalla con los errores, accesos que han dado error 404, en este caso, para intentar acceder a una pantalla de acceso inexistente, porque está cambiada. Si vemos que hay muchos accesos de este tipo, simplemente al pasar por encima le damos al botón de redirigir y nos permite añadir rápidamente una redirección para la gente que intenta acceder a URL, en este caso login, pondríamos la URL de destino, a donde queremos mandarles, qué tipo de redirección, y si queremos mantener algún código temporal para ello, y si queremos tener la redirección activa o desactivada. Simplemente, si le queremos mandar a la URL de nuestra web, pondríamos aquí la dirección de la página de inicio y añadimos la redirección. Esto nos lleva a lo siguiente que queremos ver, que es la página de redirecciones o gestión de redirecciones de RAMMAD, donde nos va a mostrar inicialmente las redirecciones que tenemos creadas, como esta que acabamos de hacer, que podríamos modificarla, desactivarla, borrarla, o si queremos desde aquí directamente añadir una nueva redirección, pues tenemos un botón para crear una nueva redirección manual que queremos hacer por lo que sea, y nos sale el mismo campo que hemos visto hace un momento. Es muy importante, ya que tenemos la herramienta, revisar el monitor 404 de vez en cuando para gestionar estas páginas que están recibiendo una pantalla de error por parte de nuestro sitio a usuarios que intentan acceder a una URL que ya no existe. En el caso de que veamos que hay una dirección que se intenta acceder muchas veces, podemos hacer una acción por lote que es muy interesante, que hacer una redirección, simplemente seleccionaríamos a todas aquellas URL que queremos hacer una redirección única, pues por ejemplo para todas estas, que son errores del mismo tipo, y haríamos una redirección para todas estas, y así nos evitaríamos pasos. Redirigiríamos, como ya tiene una memoria de lo que hemos hecho con la anterior, pues me redirige a la web principal que sería en este caso esta. Y para finalizar un poco con los ajustes, pues tendríamos control de versiones, podemos configurar dentro de la base de datos, eliminar los datos temporales, registros de errores, etcétera, que es interesante, como un estado del sistema, o la opción que tienen casi todos los plugins de SEO de importar configuraciones de otros plugins de SEO, como siempre, muy importante a la hora de cambiar de plugin, o exportar los propios ajustes de este plugin por si los quieres utilizar en otro sitio web que tengas. También, como en el resto de plugins de SEO, la importancia, una vez bien configurado, porque hay que revisarlo, hay que repasar cómo configuramos y el efecto que tiene cada configuración, lo importante que tienen al final es su motor de análisis SEO y sus motores de mejoras de nuestros contenidos. RunMath también lo tiene, lógicamente. Además de incluir un montón de información adicional en los listados de entradas y páginas, como los detalles de SEO, el título, en este caso te los aglutina en un bloque, lo cual está muy bien, porque hay algunos que lo que hacen es hacértelo demasiado larga la lista, aquí te lo unifica todo en uno, y una cosa muy interesante es que los puedes editar desde aquí mismo, tiene un icono de un lápiz que en vez de tener que abrir la entrada y modificar los ajustes dentro de la cajita de ajustes SEO del plugin, dentro del editor, aquí los puedes modificar directamente desde aquí, le das en el lápiz en cualquiera de estos y se te va a abrir, puedes añadirle aquí la palabra clave objetivo, por ejemplo, o si lo que quieres es cambiar el título SEO, le darías aquí, o si quieres cambiar la descripción SEO. Lo haces desde aquí sin tener que abrir todo el editor completo, el editor de WordPress para hacer estos pequeños cambios. Me parece una muy buena aportación en el caso de RamMath. En lo que se refiere a su integración con el editor, pues va a ofrecernos también una serie de elementos que nos van a ayudar a analizar tanto el contenido de nuestra página como a modificar, en este caso, editar el snippet, el resultado de búsqueda, igualmente que haríamos con el Yoaseo. Se parecen muchísimo, en realidad todos los plugins de SEO ofrecen esto y se parecen mucho. En el caso del snippet, te abre una ventana aquí, puedes personalizarlo tanto para escritorio como para móviles y definir una serie de variables de lo que quieres que aparezca, como quieres que se pinten, que aparezcan los snippets, pues añadiendo una descripción, la metadescripción, manualmente si quieres o cogiéndola a través de una variable que lo extraiga del extracto o lo que prefieras. También te permite, bueno, pues desde aquí configurar los ajustes sociales. El hecho de poder, cuando alguien te comparta esta publicación en las redes sociales de Facebook o Twitter, no adquirir el título SEO por defecto que puede funcionar muy bien en los buscadores, pero no tiene por qué ser el mejor para conseguir más likes o más visitas, más tráfico, más clics en redes sociales como Twitter, que al final más clics es más tráfico y más tráfico es mejor SEO. Puedes utilizar otra imagen distinta, ver la imagen destacada que tenga esta entrada y así conseguir lo mejor en cada uno de los entornos donde se vaya a compartir o vaya a aparecer este contenido. También tiene un análisis de palabra clave objetivo o frase clave objetivo y es en base a eso a lo que va a analizar tu contenido y decirte, bueno, pues una serie de errores o cosas que has hecho bien en base a la palabra clave o frase clave objetivo. Por ejemplo, si ponemos aprender SEO, en base a eso es a lo que va a analizar, ves, ya aparecen una serie de errores distintos y cosas que deberíamos mejorar a nivel de elegibilidad del contenido, del título, de cuestiones adicionales, de parámetros de SEO o de lo que es el SEO básico. Por ejemplo, la palabra clave objetivo no aparece en el título. Tendría lógica que aprender, por ejemplo, aprender cosas de SEO. De manera que aparezcan las frases clave. Estos analizadores no son perfectos, ninguno. De hecho, aquí aparece la palabra aprender, aparece la palabra SEO y sin embargo no suele aparecer, o sigue apareciendo como un error. ¿Por qué? Porque no aparece exactamente como está escrita. Esto de cara a los buscadores no siempre es así. Los buscadores van a ofrecer también este contenido si tiene suficiente enjudia como para ofrecerle un buen resultado a sus usuarios del buscador. Pero en este caso los analizadores no dejan de ser eso, dejan de ser una serie de parámetros también internos que analizan tu contenido en base a parámetros también que tú le das pero que siguen siendo máquinas. Tenlo en cuenta en todos los analizadores de SEO de los plugins de SEO que no dejan de ser máquinas y al final tú tienes la decisión de ponerlo todo en verde que parece una tentación pero no siempre es necesario. Lo importante es ir aprendiendo de cosas que son interesantes recomendables de las sugerencias que nos da pero no dejan de ser sugerencias. Esto para este plugin y para todos. Bueno, además también tenemos una cajita de ajustes SEO podemos definir si teníamos puesto índex para todas las entradas que esto es una entrada podemos definir que en este caso esta entrada sea no índex por ejemplo y además añadirle atributos como nofollow o otros como no archive sin snippet etc. Podemos siempre en cualquier momento cambiarlo para cada tipo de contenido. Igualmente podemos definir la URL canonical de esta entrada si tuviera otra si queremos que la canonical la principal sea otra o incluso desde aquí generar una redirección se integra totalmente el motor de redirecciones con el editor y podríamos desde aquí mismo decidir una redirección de esta entrada a otra entrada diferente. También tiene una gestión del marcado de esquema donde podríamos añadir varios esquemas en la versión Pro pero en este caso en la versión gratuita pues podemos cambiar el esquema del actual pasarlo a article o artículo de noticias y definir un titular una descripción y unas palabras clave. En este caso como en todos los plugins de SEO no tiene muchas opciones de marcado de esquema y siempre mejor utilizar plugins especializados para ello. Y también desde aquí puedes acceder a la configuración de medios sociales de cómo se va a compartir este contenido en medios sociales igual que accedíamos desde la opción de editar snippet. Puedes acceder desde cualquiera de los dos sitios. Con todo eso te da una puntuación como muchos plugins de SEO que la puedes tener en cuenta o no tenerla en cuenta pero bueno sirven como referencia y como ayudas para SEO. Con todo esto que se genera al final lo que vas a tener es vas a ver una página donde le añade un etiquetado interno de cara al posicionamiento de buscadores. Viendo el código fuente de cualquier página que hayas modificado o editado en este caso con RunMath te van a aparecer te van a aparecer definidos todas las etiquetas que ha añadido el plugin. En este caso la metadescripción también tienes el title aquí abajo cuál es la canonical las opciones para robots en este caso index follow y luego las etiquetas open graph que son las de Facebook donde define el idioma local el tipo de contenido que es article el título para Facebook la descripción para Facebook si fuera distinta la imagen para Facebook si fuera distinta etcétera etcétera y lo mismo para las Twitter card para las fichas que te genera Twitter cuando compartes un enlace donde si lo hemos modificado en los ajustes del snippet o en los ajustes sociales de la entrada nos aparecerán aquí algo distinto a lo que sea el título imagen y descripción por defecto. Lo hace muy bien y es perfectamente utilizable por los bots de los buscadores con lo cual no genera ningún tipo de problema es un plugin muy capaz Ramadseo es un muy buen plugin de SEO que ofrece funcionalidades de manera gratuita que otros ofrecen de pago y es una muy buena alternativa al conocidísimo Yoaseo Ahora en cuanto al debate que es mejor Yoaseo Ramadseo son de los dos plugins más populares de SEO para WordPress y con muchísimos seguidores fans e instalaciones activas mucha diferencia por parte de Yoaseo pero también es más veterano bueno Yoaseo pese a su favor un poco la experiencia que tiene gente con que conocemos que es muy buena en SEO trabajando allí de Ramadseo conocemos menos quien está un poco detrás pero a su favor incluye de manera gratuita muchas funcionalidades que Yoaseo solamente incluye de pago esto es una ventaja bueno si eres conocedor de los parámetros SEO y sobre todo de cómo aplicarlos es una ventaja pero también puede ser un inconveniente porque hay ajustes que te vienen activos por defecto o por ejemplo el etiquetado de imágenes automático que puede provocarte un problema de SEO si no sabes cómo aplicarlo o si no sabes que igual es conveniente que lo desactives y este tipo de utilidades y parámetros lo hagas manualmente porque siempre va a ser mucho mejor un etiquetado manual que un automático ahora que no haces ningún etiquetado pues hay gente que le va a venir de lujo porque le va a mejorar por ciertos aspectos de su SEO por hacer algo regular a no hacerlo esa es la diferencia pero bueno en cualquier caso es más potencia porque incluye más funcionalidades con lo cual también deberías tener un poco más de control hay casos para todo hay casos de gente que ha instalado RAMMAD o sustituido RAMMAD por Yoaseo y ha mejorado su posicionamiento por este tipo de herramientas que ya incluye y hay gente que se lo ha empeorado precisamente porque le ha cambiado la estrategia de SEO de algo que hacía manual a de repente hacerlo automático no darse cuenta de que estaba haciendo ese automatismo y perder algunos puntos en algunos aspectos del posicionamiento en cualquier caso un plugin es una gran herramienta lo bueno de Wordpress es que tenemos herramientas muy profesionales como son RAMMAD SEO Yoaseo y otros plugins de SEO que de manera gratuita hay disponibles a golpe de un clic y lo menos que puedes hacer siempre es revisar todos sus ajustes y de verdad analizar qué hacen y cuál es su implicación en este caso de cara al SEO de tu web porque por las implicaciones pueden ser muy buenas si lo configuras bien pero también pueden ser muy malas si lo configuras mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!